¡Hola, buenas! Aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Grounded. Bueno, chicos, hoy vamos a ir a por vallas, ¿vale? A por berries, porque tenemos que hacer berry leather y necesitamos eso. Vamos a pillar para ello el arco y flechas, ¿vale? Es muy importante, así que vamos a pillarlo. Lo tenemos aquí ya, perfecto. Y vamos a ir a una zona del mapa que hemos estado alguna vez, pero no hemos ido tan abajo. Tenemos que ir por esta zona de aquí, ¿vale? Por esta parte de aquí. Así que podríamos... Si pudiéramos marcarnos un objetivo estaría muy bien, pero no es posible, ¿vale? Así que vamos a venir a esta parte de aquí del mapa y vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? Más o menos tenemos que ir hacia el sur, todo para allá. Vale, habría que ir a la base esta. No sé este... ¿Cuánto tardaríamos? Así que venga, vamos para allá, porque nos va a llevar un rato, pero no voy a comer ni nada, ¿vale? Os explico por qué. Porque vamos a pillar de camino... Tengo poca salud, tengo poca salud, es verdad. Pues sí, voy a comer algo, ¿vale? Porque igual hay que hacerse algún botiquín para recuperar salud, ¿vale? Bebemos ese poquito de agua. Y nos podríamos intentar hacer un botiquín, porque solamente necesitamos fibra y savia. Así que yo creo que tenemos... Deberíamos tener bastante fibra. Y la savia no sé dónde está. ¿Dónde la he guardado? Aquí. Con esto podemos hacernos botiquines. Así que creo que es el momento de que hagamos esto. Vamos a craftear. Vamos a craftear aquí todo esto. Vale, ya no tendríamos más fibra, pero me da igual la fibra ya. Hemos gastado bastante savia, nos hemos hecho muchos botiquines. Vamos a equipar los botiquines aquí. Me voy a tomar uno y vamos a ver si es verdad que gradualmente recuperamos salud, ¿vale? Venga, vámonos de aquí, chicos. Ahora sí, de camino comeremos algo o si encontramos algo de refresco nos lo comemos también. Y ya a la vuelta pillaremos planchas verdes y solucionado, ¿vale? Veis, hemos recuperado toda la salud, porque gradualmente el botiquín nos va dando salud. No es que nos la quite de golpe. Así que estamos genial ahora mismo. Muy bien, pues nada, vámonos directamente a la zona sur. Voy a mirar el mapa. Vamos bien, un poquito más para acá. La arcilla ya la hemos conseguido, ya hemos hecho los bloques de arcilla. Ahí no veo yo mayor problema. Vale, aquí hay garrapatas. Nosotros tenemos que matar moscas y hormigas gigantes, ¿vale? Aquí no tenemos nada para analizar, ¿vale? Personal Log 2. Tengo pensado sobre esto en círculos por días ahora y he llegado a una decisión. Es hora de empezar el desarrollo de la espacera. Ominent no puede creer en esto, pero sé su potencial. Pero yo tengo que descubrir cómo retornar objetos shrunk a su tamaño original. El primer paso será abordar las errores de la transcripción partida. Parece casi certaine que las irregularidades son responsables de la falta durante la demostración. Vale, chicos, os han contado un poquito de la historia, ¿vale? Y si hay Personal Log 0-2, tiene que haber un 0-3, ¿entendéis? Esto que nos han contado... Esperad que viene la araña por mí, chicos. Además, esa araña es diferente al resto. ¿La habéis visto? Tenemos que ir hacia allá. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque se nos complica la existencia, ¿eh? Vale, aquí hay garrapatas, esas no me importan. Tenemos... Vale, ahí estaba la... Un poco de sabia. Las garrapatas me dan igual, ¿vale? Porque corriendo escapamos de sobrísima. No sé qué había ahí. Había algo ahí para pillar, ¿no? ¿Lo habéis visto? Me dejaba coger algo. Ahí está. Eso es. No era nada importante. Pensaba que era alguna movida extraña o algo así. Pero no. Vale, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Tenemos que ir ahora hacia allá. Pues si hay que ir, se va, chicos. No hay ningún problema. Vale, son garrapatas lo que me intentan atacar. No hay problema. Eso podemos escapar de ello... Sin problema alguno. Una araña, chicos. Vale, hemos pillado lo del spider no sé qué. No lo sé. No estoy seguro. Y eso lo quería yo analizar. Vale, estaría bien matar arañas de las pequeñitas. Tenemos que seguir por aquí para conseguir las vallas. A ver si... Esto está vivo, ¿no? ¿Está viva o muerta, chicos? Está viva. Vámonos. Uy, esa araña no mola nada, ¿eh? Vale, vamos a pillar unas setitas. Para poder comer algo si tenemos la necesidad. Y si no, las tiramos. Este sitio está guapo también para subirse ahí arriba, ¿eh? Cuidado, un escarabajo de estos peloteros. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, esto está petado de escarabajos. Por aquí, gente. Vale. Es que aquí, claro. Esperaos, a ver. Aquí hay bichos... Que seguramente muramos, ¿eh? Porque aquí están las larvas esas gigantes. Vámonos de aquí, chicos. No son muy rápidas. Así que no debería suponer mucho problema para nosotros. Pero... Cuidado. Vale, fijaos. Aquí hay una valla, ¿lo veis? Tenemos dos opciones. Una es... Me parece que venir aquí... Es darle... Y romperla. Vale, berry chunk. Necesitamos más, ¿eh? No podemos haber venido hasta aquí solo para una. Y la otra es las que están ahí arriba en los árboles. Lo que pasa es que creo que estamos en una zona un poco peligrosilla, ¿eh? ¿Veis esa de ahí del árbol? Bueno, pues podemos pillar el arco. A ver. Vale, tenemos aquí de todo, ¿eh? Vale. Perfecto. Y tenemos aquí la flecha que encima la hemos recuperado. O sea que no hay... No hay pega. Vale, antes vi algo por ahí arriba. ¿Veis ahí arriba aquello de allí? ¿Veis eso? Ahí quiero ir. Lo que no sé es cómo podemos llegar hasta allí. Sinceramente. Y esta zona del mapa... La verdad que está muy... Muy interesante. Lo que necesitamos es... ¿Veis? Ahí hay como un zumo en el árbol. Ahí hay una tela de araña. O sea, no sé cómo subir aquí arriba. Ese es el mayor problema ahora mismo. Porque por aquí, ya os digo yo, que no se puede. Así que habría que intentar hacerse alguna construcción o algo para subir allí, quizá. Voy a dar una vuelta aquí al sitio este. Vale, no, no, no. Y además por ahí arriba hay arañas, chavales. Cuidado. Cuidado con eso. El objetivo era conseguir hoy las vallas. Y las berries las hemos conseguido. Así que... Hay que estar contento. Esto es... Berry Chunk. Perfecto. Eso es lo que estamos buscando. No sé si se estropeará. Pero ahí arriba me gustaría subir. Vale, vamos a intentar encontrar alguna más cercana para darle con el arco. Vale, cuidado con la araña, chicos. Eso me va a reventar. Creo que por allí estoy viendo arañas... O sea... De otro color las vallas, ¿vale? Así que vamos para allá. A ver si podemos conseguir material de otro tipo. A ver, por aquí no veo mucho ahora mismo. Vale, esto no es una valla. Es como un... Como un plato de... Un disco de estos de jugar. Por ahí hay vallas. Sí, señor. El problema es poder subir aquí arriba, yo creo, ¿eh? Esto cuenta como exploración. Podemos morir en cualquier momento y no pasa nada, ¿vale? Porque estamos descubriendo un poco el mapa también. Es normal que... Que muramos o... O cosas así. Lo que no entiendo es cómo podemos subir ahí arriba. Y me gustaría, ¿eh? Vamos a tener que construir para poder llegar allí. No entiendo. Yo sí hay que construir ahí, ¿eh? A ver si sé... Es que... Bueno, hay que tener cuidado aquí, chicos. Porque por aquí había una araña. Y no me fío un pelo. Por ejemplo... A ver, alguna berry más habría que pillar. He visto varias, pero no le he tirado. Porque estoy más pendiente de la araña que otra cosa. ¿Sabéis? Así que voy a venir más para acá. Y a lo mejor sería interesante... Traerse materiales para construir aquí un... Una subida. Igual arcilla, ¿eh? Que es lo más cercano. Vale, con eso yo ya tengo bastante, chicos. Vale, ¿veis eso de ahí? Pues ahí quiero llegar. Y las larvas esas también estaría bien matarlas, ¿eh? Lo podemos intentar matar una. Así nos obligamos a venir hasta aquí a por la mochila. Y vengo con material para construir algo. Aunque ya no veo larvas por aquí. Lo que sí que veo son los escarabajos, esos gigantes. Son un poco desagradables. Vale, fijaos. Aquí hay un bicho de estos. Vale, chicos. Las larvas creo que me puedo enfrentar a ellas. Pero... Con tranquilidad. Tampoco nos vamos a venir arriba, ¿eh? Vamos a apartarnos un poco. ¿Veis a lo que me refiero? Vamos a recuperar un poco de salud. Vale, otra. Perfecto. Chicos. Eso está. Ahora aquí habría que intentar subir por aquí. Porque no sé si es exactamente aquí. Es aquí, sí. Vale. Aquí vamos a tener un problema. Porque tenemos una araña ahí... Estorbando, ¿sabéis? Podríamos presentar la construcción aquí. Vale, hacer algo así. Por ejemplo... Yo haría algo con... Mira, rampas de arcilla. Esto es buena idea. Pero claro, a ver cómo lo podemos hacer. Podríamos intentar hacer la subida aquí directamente. Vale, ahí está. Y luego podríamos poner aquí rampas. A ver cómo se ponen las rampas. Claro, es que la rampa es muy pequeñita, chicos. No podemos hacer eso. Pero bueno, podemos hacer la trampa. Vale. Podemos hacer la trampa construyendo la parte de arriba, yo creo. Habría que probar. A ver, ¿vale? Si me deja. Vale, yo creo que aquí ya podríamos subir. Así que solo hay que ir a por un poco de arcilla. Y con eso podríamos hacer la trampa para subir. Yo creo que es interesante, ¿vale? No sé qué necesitamos para reparar el palo este. Vale, cuarcita, chicos. De cuarcita siempre andamos un poco flojillos, ¿eh? Vamos a buscar un poco de arcilla por aquí, que todavía tenemos la pala bien. Y nos podemos permitir quillar algo de arcilla. Mira, allí hay. Perfecto. Está esto lleno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, chicos. Tenemos aquí una larva. Está comiéndose la arcilla. Qué feas son las larvas, tío. A ver, si conseguimos subir ahí arriba, lo bueno es que podemos analizar todo lo que hemos pillado aquí. Vale, hemos pillado ahí bastante arcilla. Vamos a pillar un poquito más por aquí. A ver, tengo bastante salud. A las larvas sí que nos podemos enfrentar. Me ha quitado vida, pero no me ha quitado demasiado. Yo creo que es más complicado las hormigas soldado. Y aún así nos hemos cargado ya una. O sea que tampoco veo yo aquí el drama. Vale. Vamos por aquí. Tenemos que ir con la lanza, chicos, porque el arma tocha está en las últimas. Y no tenemos cuarcita. Necesitaría arcilla, chicos. Aquí hay. Esto es arcilla. Perfecto. No sé si me va a dar para romperla. Yo creo que no, ¿eh? No tenemos suficiente... En la pala. Veis, se ha roto. Se ha roto la pala. Vale, pues... Reparar va a estar complicado. Nos vamos a ir a casa, entonces. O a algún sitio donde podamos conseguir cuarcita. ¿Cómo lo veis? A por cuarcita. Habría que entrar otra vez en la cueva esa subterránea para conseguir más cuarcita. Que habrá spawneado ya. Y así tendríamos para ir reparando nuestras herramientas conforme vayamos avanzando. Y tenemos además cositas para analizar. ¿Qué es esto, chicos? ¡Ojo! Guapísimo. Muy guapo. Sí, señor. Vale, pues necesito arcilla. Además, urgentemente. Además, urgentemente, chicos. Y podríamos analizar esto que llevo encima. O podríamos intentar conseguir cuarcita. No sé qué sería mejor, sinceramente. No sé qué sería mejor. Vale, más o menos estamos bien por aquí. Vale, recuperamos ahí salud. O sea, energías. Y vamos a pillar esto, chicos. Me parece buena idea que llevemos unas planchas ahora a casa. De la que voy. No hay más, chicos. Solo han salido tres. Bueno, pues tres que me llevo. Vamos un poco aquí hacia la derecha. Aquí estamos guay. Vale, y por aquí estaría bien pillar algo de hierba. Vale, pues un poco de cuarcita. No sé si tenemos en casa. Pero lo que está claro es que la necesitamos, ¿eh? Vale, llevamos esto. Perfecto. Y vamos a ver si podemos analizar cosas que llevo encima. Pero aquí en el suelo no hay nada. Omninal Log. Vale, chicos. Nos está hablando del investigador que nos ha hecho pequeños. O sea, es el que estamos consiguiendo los logs. Y estamos enterándonos un poquito de lo que está pasando, ¿vale? Los niños ya están asleep. Trudy's given up and gone to bed. Y estoy contento de saber si todos estos meses de trabajo son worth it. Todo debería ser sonido. Pero tú no sabes hasta que flipas el switch. Bueno, aquí está nada. Vale, chicos, ahí estaba el investigador. O sea, el científico intentando reparar la máquina para hacer otra vez las cosas más grandes, ¿vale? Y no ha sido capaz. Vale, ¿con esto qué podemos hacer? En teoría tendríamos que poder hacernos Berry Leather, ¿vale? Y no es así. No nos la hemos hecho. A ver si tenemos por aquí alguna piedra. Es que me gustaría volver a ir donde hemos estado antes. Pero se me está haciendo un poco tarde, la verdad. ¿Qué es el rollo? Vale. Vamos a ver si podemos hacer Berry Leather directamente, ¿vale? Berry Leather y Bug Rubber. Ojo, ojo. Goma de insectos. Con glándula de ácido, ¿vale? Vale, nos hemos hecho Berry Leather. Podemos hacernos... Super Armor Glue. Y luego podemos hacernos aquí cosas de nada, basurilla. Vale. Esto de construcción, la verdad que me da un poco igual. Aquí no tenemos nada interesante, ¿no? No, ya no tenemos nada. Sap Catcher. A lo mejor esto es buena idea. Mandíbula de hormiga, chicos. Y trampas. Y trampas. A ver, esto estaría guay hacérselo también. Y no es muy caro, ¿eh? Y no es muy caro. Tema de decoración. Vale. Lo que vamos a ver es... Lo de la savia, chicos. Esto sí me interesa. Sap Catcher. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Acorn y mandíbulas de hormiga, chicos. No sé si tengo mandíbula de hormiga. No, tengo una parte de hormiga. Así que no se puede tener todo. Vale, no pasa nada. Tenemos aquí Berry Leather. Y tenemos aquí... Ya está. Necesitamos... Para reparar esto, ¿qué necesitamos, chicos? También cuarcita. Tengo cuarcita aquí. Perfecto, teníamos ya. Así que lo podemos reparar. Y vamos a reparar esto también. Y vamos a reparar esto también. Y así vamos con todo a tope. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, perfecto. Me mola. Me mola cómo vamos en el inventario. Vamos a analizar lo del Berry Leather, que es una misión. Y ya que bajo, vamos a intentar pillar unas planchas verdes. Hoy hemos ido a una zona nueva, así que yo creo que ha estado bien la cosa. Ha estado divertido. Tendríamos que volver a ir, ¿vale? Para seguir construyendo aquello, que quiero encontrar lo que hay ahí arriba. Y también habría que ir al otro... Al otro cacharro este que hay ahí... ¿Cómo se llama, chicos? Al otro de análisis. El del principio, por si hubiera alguna cinta ahí o algo, que no hemos visto. Vale, no sé yo... Más fibra, chicos. Es que tengo demasiada. Podríamos empezar a hacer cuerdas. Y las tendríamos hechas. No voy ni a romper otra plancha, porque me parece innecesario, ¿vale? Vámonos para casa. Tenemos bastante material ahora mismo, ¿eh? O sea, no hay ninguna queja. Lo que necesitamos es mucha arcilla para poder subir allí arriba. Porque yo creo que puede ser interesante. Vale, se me han caído porque he activado sin querer el paraguas ese. Vale, tenemos esto hecho. Vamos a hacer más escaleras, ¿vale? Tenemos materiales aquí. Cuatro y uno. Con esto nos hacemos una escalera donde queramos. Por ejemplo, esto lo tenemos controlado. ¿Vale? Por aquí venimos, tal cual. Pero aquí me gustaría hacernos... Que nos hiciéramos una por aquí, por ejemplo. Vale, vamos a hacernos una escalerita. Para poder ir pasando, creo que esto es esencial, ¿eh? De hecho, vamos a poner otra aquí. ¿Por qué no, verdad? De hecho, vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Funciona perfectamente. Voy a pillar los materiales para hacer esta otra que ya está presentada. A ver, gastamos bastante material, es verdad. Pero también al mismo tiempo está guay. Venga, ponemos esto por aquí. Y ya venimos aquí directamente. Hombre, muchísimo mejor, chicos. Vale, pues no sé qué llevo en el inventario ahora mismo. Yo creo que estamos bien equipados y bien preparados. Lo único que hay que guardar es el berry leather, esta. Esto de aquí. No sé si podemos hacernos una armadura con eso. Yo creo que no. Vale, gas mask. Esto nos va a ayudar a... Hacernos una máscara, como lo dice, de gas. Así que... Hay zonas en las que no podemos entrar, ¿vale? Y esto nos va a venir muy bien. Vale, vamos a... A ver, ant club, ¿qué necesitaba? Cuatro partes de hormiga. Vale, hay que empezar a enfrentarse a hormigas, chicos. Y eso me parece complicado. Y el larva spike. Larva blade. Esto me lo puedo hacer, ¿eh? Ese arma me la puedo hacer, chicos. Ese arma me la voy a hacer. ¿Y qué más hacía falta? Hemos dicho. Larva spike y group hide o group no sé qué. Ahí está, group hide. Pues esto... Hombre. Trae para acá, chicos. Esto es bastante... Guapo. Porque... Yo que sé. Tenemos ahora un arma mejor, ¿no? Esto no sé qué propiedades tiene. Damage, speed... Vale, tiene mucha velocidad, pero poco daño, ¿vale? Y este tiene más daño. Es mejor arma, chicos. Este es el más rápido. Vale, esta es muchísimo mejor. Así que esta la podemos guardar. De hecho, la vamos a guardar por aquí. Por supuesto. Vale, voy a terminar de guardar aquí cuatro cosillas. Ya sabéis, la piel de Berris. Necesitaríamos más. Arcilla. Vamos a pillar la que tengo aquí. Y... Tengo más de la que pensaba, ¿eh? Creía que tenía menos. Vale, pues con este arcilla y demás nos vamos a ir a dormir. Y nosotros también vamos a ir dejando ya el capítulo por aquí. Porque llevamos suficiente tiempo. Quiero volver otra vez a la zona de allí. La zona de... Donde estaba la araña aquella en lo alto. Y bueno, vamos a equipar también nuestra nueva arma. Nuestra nueva arma en... En esta posición. Así que nada, chicos. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!